¿Qué dices? Que tú tienes un... Ah, ¿es en serio? Gracias. Lo voy a usar para el video. Sí, es que es mi chasquido. O sea, te muestro para arrancar mis videos. Así se usa. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenides aquí a mi canal de YouTube, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre nos damos mucho cariño y amor y abrazos geek y nerd, donde apreciamos las cosas bonitas de la vida, como vivir la diversidad, donde los lunes en la tarde hacemos un show en vivo que se llama Roja para darnos esos abrazos de cariño y amor geek y analizar las cosas de todo aquello que sucede alrededor de nosotros, llevándolo tantito más allá de donde sea socialmente aceptable. O sea, sobre analizamos las cosas, no es que hagamos cosas, me entienden y donde los domingos al mediodía tenemos cosplay de Lemmings. En esencia salimos por la ciudad y comenzamos a caminar en filita, dirigiéndonos hacia algún lugar sin saber exactamente cuál es ese lugar y lo que sea que si el de enfrente es lo que harán todos los demás. Si el del frente alza la mano, todos y todas alzamos la mano. Si el del frente se avienta de un barranco, pues paramos el cosplay, porque somos personas razonables también a fin de cuentas. En fin, jueguen Lemmings si no saben de qué estoy hablando y donde a veces, cuando tengo tiempo, me doy una pasada por sus comentarios que me dejan escritos aquí en el canal o en las redes sociales y me tomo el tiempo de hacer una pequeña fiesta de respuesta de comentarios que realmente es esta serie de videos que yo llamo de cariño y de corazón Roja responde. Vámonos con sus preguntas. Pregunta Alan Aristeo Sandoval Correa, que si ya he hecho un video acerca del cómo apostatar esa pregunta, de hecho, la deja en un video que hice donde hablaba acerca de la tecnología que se usa en la iglesia, donde antes de presentar todo el tema de la iglesia en general, hablé un poquito acerca de mi relación con la religión, un tema que levantado varias veces en este canal y que si quieren, desde una pasada por los otros videos donde platico acerca de todo lo que me ha pasado con la iglesia, cosa que siento que vale la pena repetir tantito, porque varias veces hay quien me escribió y me dice claro, es que tú, porque la pasaste mal con la iglesia creciendo y entonces tienes problemas. Y la verdad es que no, no fue sino hasta que comencé mi transición, que me di cuenta que hay muchas personas que genuinamente no están listas para lidiar con la diversidad, que se alían mucho con los procesos de religión. Y entonces, por consecuencia, hacen uso de la religión para aventármela en la cara y de cierto modo, así como que justifican su odio y estas cosas. Pero bueno, hoy quiero hablar acerca de un proceso que no sé si llamarlo legal, pero que definitivamente es un proceso que existe dentro del sistema de la iglesia, que se llama la apostasía. Ahora, técnicamente el apostatar es el proceso de renunciar a tu fe y a tus creencias. De lo que yo voy a hablar hoy en particular es acerca del proceso legal o el proceso interno de la iglesia, del cómo darte de baja de la base de datos de la iglesia, que de paso nomás por aclarar voy a hablar acerca del proceso apostasía de la iglesia católica. Supongo que debe tener similaritudes con la fe cristiana, pero para cualquier otra creencia o fe o religión en particular que no aplique para todo esto que voy a explicar hoy nomás si quieren saltarse el video o quédense aquí para chismear por experiencia o por lo menos por el grupo de amigas que me rodea. Yo sé que muchas personas hemos pasado por esto en un momento de repente dices que saben que esto de la iglesia no es para mí. No se me olvida que el otro día cuestioné a alguien del por qué se persignaba cuando pasaba enfrente de una iglesia y me decía yo no sé por qué, pero me enseñaron a hacerlo y también entiendo que hay mucha gente que simplemente pues lo abandonó y siguió adelante con su vida y no pasa nada. El caso es que apostatar es un derecho que tiene cualquier católico en base a la libertad de culto, aunque vale dejar en dicho que si he escuchado bastantes historias acerca de gente que cuando se acerca con la iglesia para perseguir ese trámite en esencia le hacen pasar por todo tipo de acusaciones o simplemente le dicen que no encontraron el registro original o que salen con todo tipo de cosas excesivamente burocráticas. Uy, no, que cree jovenaza. Es que no es que es que no, 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 no se puede, no se puede darlo de baja aquí. En fin, el tema es que el proceso de apostatar como se los quiero presentar a ustedes es más bien un trámite que se hace para ir a decirle a la iglesia yo no quiero que ustedes me cuenten entre su lista de feligreses, pero a ver un momento, Ophelia acaso cuando me registré yo con la iglesia, yo nunca fui a la iglesia a decir hola, me quiero dar de alta y es que el tema y el por qué estamos aquí es porque muchas personas acabamos en el interno del Papa debido a que nuestros propios padres y madres nos bautizaron al nacer. Cuando se genera un acta de bautizo, pues en consecuencia ahora eres parte de las filas de la gente que apoya a la iglesia. Y de nuevo Ophelia, pero qué importa? Yo no voy a la iglesia hace rato, yo no molesto a nadie, yo ya no soy creyente, yo sigo adelante con mi vida y si la verdad es que eso se super vale. Por consecuencia, quiero dejar más que en claro que el proceso de apostatar es un proceso completamente político, es un mensaje, es algo que ustedes le quisieran comunicar al mundo o a la iglesia misma. Y lo digo porque motivos para alejarse de la iglesia existen millones, sea porque no nos guste sus actitudes sexistas o misóginas o el tema de apoyar y encubrir pederastas, el maltrato y la discriminación a la gente, la diversidad o porque negaron el holocausto por muchos años, quemaron a Juana de Arco por usar ropa de hombres o porque asesinaron a un sinfín de mujeres por ser mujeres, la persecución de Galileo Galilei como son, con su actitud general de la gente que no se conforma con el estándar de cómo debería de ser alguien de la iglesia porque les prohibieron ir a clase de yoga, ya que técnicamente va en contra de las creencias de la iglesia o en el otro caso que también por supuesto que puede suceder. Simplemente ya no creen en la fe que enseña la iglesia. La verdadera pregunta aquí es un por qué voy a meter y someter a todo esto para hacer algo que en últimas ni me incumbe. Si yo no creo en la iglesia, pues entonces la iglesia representa nada. Entonces no tengo por qué ir ahora a decirles si si representas algo lo suficiente como para que ahora yo me tenga que dar de baja. Y es que si acaso ahí les dejo un motivo en particular depende del país en el que vivan. Las iglesias tienen todo tipo de raras exenciones de impuestos. En algunos casos les dan libertades de impuestos que son totalmente descaradas y que en esencia permite que hagan lo que quieran y que no tengan que ser parte de la sociedad, pero aún así se hagan uso de todos los servicios de sociedad. Y pues en esencia se salta en este proceso que nos toca a todas las otras personas ciudadanas de pagar impuestos en México en particular, por ejemplo, no pagan impuestos sobre la renta por todos los ingresos propios de su actividad religiosa, como por ejemplo ofrendas, diezmos, primicias, donativos, recibos de sus miembros, congregantes o visitantes o hasta los simpatizantes, siempre y cuando comprueben que ese dinero se le dé uso para fines religiosos. Y digo comprueben que no es como que necesariamente les estén haciendo auditorías todas las semanas para ver en dónde acaban esos dineros de donativo. Asimismo, para las iglesias también se les consideran ingresos propios, todos esos que se obtengan por la venta de libros, objetos de carácter religioso y todas estas cosas que técnicamente presentan como ventas sin fines de lucro. De paso, tampoco pagan IVA por los ingresos propios de su actividad religiosa prestadas a sus miembros o feligreses, no pagan impuestos por la venta de sus libros, objetos de carácter religioso. Y ojo a esta, tampoco generan IVA las ventas de transmisiones de bienes inmuebles, siempre y cuando se registran como bienes inmuebles para uso de la iglesia, que incluyen las casas de formación, monasterios, conventos, seminarios, casas de retiro, casas de oración, casas de gobierno. Ahora si pagan impuestos, por ejemplo, cuando se trata de la enajenación de bienes o prestación de servicios a personas distintas a sus miembros del ámbito religioso y también pagan IVA y reciben donaciones por parte de empresas más nueve personas. Pero bueno, el punto es que aún en México, donde tenemos un estado laico legalmente hablando, todavía tenemos ese tipo de raras exenciones de impuestos para la iglesia. El como la iglesia va y argumenta contra el gobierno que todavía es un espacio muy importante, lleno de muchos feligreses, con una cantidad de gente que aboga por la iglesia, es que llevan su base de datos de feligreses registrados, o sea, los bautizos y dicen mira la cantidad de gente que es parte de nuestra fe. Del otro lado, la iglesia ha sido muy grosera con muchas personas, sobre todo la gente, la diversidad y desde lo personal, yo creo que darse de baja es, por lo menos en muchas situaciones, un buen motivante para ir a decir no es que yo no quiero ser parte de tu libro, yo no quiero que tú tengas mi nombre ahí que andes diciendo que yo soy parte de lo tuyo, porque claramente tú no eres parte de lo mío. Pero de nuevo, las apostasías son personales, no tienen que hacerlas. Yo sé que para la gente creyente el ser parte de la fe es algo que simplemente no se puede ir nunca. Y por supuesto que si tú te acercas con tu iglesia para decirles hey, me quiero dar de baja de tu base de datos, ellos te van a decir hagas lo que quieras con los documentos porque la fe sigue siendo parte de ti. Y pues en últimas hay ustedes si quieren creer en esto o si simplemente les vale gorro y dicen no es que si de verdad si me quiero dar de baja. A veces apostatar puede decirle más a su familia que a la iglesia y hay quien no está dispuesto dispuesto a hacer eso. Y del otro lado también hay que considerar que la iglesia como institución ejecuta un sinfín de actividades de caridad que en última si da para pensar el que sería nuestra sociedad si nadie estuviera haciendo esto, como que si le das un golpe fulminante a los ingresos de la iglesia por medio de este tipo de actividades, pues la neta también está cerrando la puerta a una cantidad de actividades que no mucha gente está ejecutando. Ahora yo creo que justo por este motivo también vale la pena darle apoyo a las instituciones que de modos laicos apoyan a las comunidades que sin tener que tener los dones mágicos y las historias de misoginia, pues van y ayudan a la gente. Porque hay que ayudar a la gente fin capaz y el mero hecho de que la iglesia esté ejecutando estas cosas es lo que prohíbe que estas instituciones crezcan. No sé, pero lo digo porque quiero que también lo tengan presente, porque tampoco quiero andar por acá diciendo arruinemos y destrocemos a la iglesia por muchas ganas que me den a veces luego de ver cómo se ha comportado conmigo en los últimos años. Y a todas estas Ophelia, ¿cómo le hago para apostatar? Bueno, tienen que acercarse con su iglesia o a la iglesia donde les bautizaron, pero si no, lo que tienen que hacer es hacer una búsqueda en uno de estos múltiples mapas de diócesis para buscar la diócesis más cercana. Y de hecho hay sitios como apostatar punto org donde pueden descargar un formulario que llenan, ponen su nombre, sus datos y la licencia van y se lo llevan. Es una carta diciéndole a la iglesia, por favor elimina mi registro. Hay un otro truco para apostatar. Esta aplica solamente para la privilegiada gente transgénero que haya hecho su trámite de cambio de nombre como yo, porque hace nada y preguntándole justo a una persona que está relacionada con los procesos de iglesia. Me decía que si yo me quisiera casar por la iglesia como Ophelia, primero me tendría que bautizar como Ophelia porque no hay acta de bautizo de Ophelia. Y este truco legal me parece de lo más entretenido de observar, porque si tengo un acta de bautizo a nombre de mi nombre anterior, que técnicamente ya no es válida si yo quisiera hacer cualquier cosa, porque no se valía contra mis documentos que uso para identificación legal en mi país. Así que si yo me quisiera casar por la iglesia con esa acta de bautizo y esa confirmación, la iglesia tendría que aceptar que la gente trans somos válidas y diseñar un proceso interno para hacer actualización de nombre y género en sus documentos, cosa que no existe. Por ese motivo, a la hora de transicionar y hacer tu cambio legal de nombres técnicamente ya apostataste, aunque si bien tu nombre legal anterior todavía está en su base de datos y si les interesa lo suficiente, vale la pena de todos modos ir a darse de baja para que no cuente con su conteo de feligreses, para que luego digan mira cómo acá hay miles de millones de personas. La pregunta es si miles de millones de personas estarán dispuestas a apostatar de todos modos. Por eso y lo vuelvo a decir, los procesos de apostasía son personales. Se trata de distanciarse con alguien con quien muy potencialmente no te identifiques y si se identifican que bueno, la diversidad no puede existir sin procesos religiosos. Solamente que la diversidad pide que no exista la intolerancia. A mí sí me encantaría que más iglesias fueran tolerantes y que entendieran que la gente trans existimos, que se enfocaran en arreglar otras cosas en vez de perseguir a gente gay o a las personas trans o decirnos que somos tan peligrosas para la sociedad como las armas nucleares. De verdad hay muchas cosas bonitas que pueden salir de los procesos de religión como por ejemplo no se generar comunidad, pero no por eso hay que permitir que dentro de sus filas existan todas estas personas tóxicas que hacen uso de la religión para decirnos a nosotros y nosotras que no podemos existir. Ahora eso no tiene nada que ver con apostatar. No más lo digo porque ahora no quiero que anden pensando que si no han apostatado, entonces son peores personas de la diversidad o algo así. No sé, se vale ser cualquier cosa menos intolerante y hay que respetar el consenso también. De paso los veo gente religiosa que encubra pederastas. En fin, sepan que estos procesos existen, sepan que si ustedes fueron bautizados o bautizadas o bautizadas, entonces técnicamente están en la lista de la gente que apoya a la iglesia para el cómo las iglesias se presentan contra sus respectivos gobiernos. Y en algunos países esto es una moneda de intercambio por poder por parte del gobierno. Pero pues de nuevo, como en las redes sociales, el follow no es a huevo y tampoco culpo a nuestros padres y madres por habernos hecho pasar por esto. Muchos y muchas de estas personas estaban actuando dentro de su creer. Por eso es que esto es un proceso personal, pero ahí se los dejo. Voy a dejar acá abajo el enlace a apostatar punto RG si les interesa o cuéntenme ustedes acerca de su experiencia con esto del darse de baja de la iglesia o si lo han querido hacer o si les parece algo completamente ridículo o si conocen a alguien que lo haya hecho o si hasta ahora se están enterando que esto existe. Este video me lo han pedido una cantidad ridícula de veces y como que luego dije no sé si quiero ser esta persona incendiaria que hable buscando la destrucción de las iglesias. No, yo quiero iglesias incluyentes, pero tampoco a calidad personal quiero ser parte de un sistema que ha sido muy tóxico conmigo. Eso no quiere decir que mis amigos y amigas que sean personas religiosas sean automáticamente personas horribles, sino que más bien el sistema de la religión. Siento que está cortito de una que otra reforma o algo así. No sé, leo sus comentarios y sepan que les tengo mucho cariño y amor. Gracias por escucharme también hablando de estas cosas. Normalmente me gusta hablar mucho más acerca de temas nerd de ciencia, pero este video en particular lo quería hacer y ya saben, para todo lo demás hago estas cosas porque soy muy fan de la diversidad. Siento que la diversidad nos enseña cosas muy bonitas acerca de la vida y me da mucha lástima que exista tanta gente que genuinamente insista que gracias a muchos procesos de la vida, entonces ahora no deberíamos de existir. Es raro si lo piensan. En vez de decir a mí no me gusta el jitomate, entonces lo voy a dejar de lado. Es vamos a eliminar la producción de jitomates a nivel mundial y cálmate. Persona, el Frente Nacional para la Familia, pero bueno, si ustedes lo han pasado mal por temas de que alguien prefirió la religión sobre ustedes, déjenme decirles que por lo menos de mi lado yo te quiero a ti y mucho. Y estamos aquí porque queremos que el mundo sea mejor y queremos vivir chido. Tengo en mi corazón todo el aprecio del mundo que te hayas dado la vuelta por este video. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!